Mi nombre es Diana Caterine Rodríguez, soy co-gestora de Soacha, de Comuna 6, trabajo en el sector bajo, en el barrio La Florida. La familia de la señora María del Carmen Chingate está integrada por su esposo, don Rosolino, sus cinco hijos, de los cuales los dos mayores ya no están viviendo con ella, se independizaron, y en ese momento están los tres hijos menores. Ellos viven en arriendo, en una casa de bloque, y pues la condición en la que ellos se han visto afectados es la de ingreso, porque solo viven del sueldo que gana don Rosolino, que es el mínimo. Ya lo puedo matricular y todo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Qué conveniente era el que había tenido? De que él lo puse a estudiar para hacer grado cero, y resulta que como cumplía cuatro años, entonces no me lo recibí. Mi nombre es María del Carmen Chingate, tengo 41 años, vivo en unión libre con mi esposo, tengo seis hijos. Lo que les agradezco al programa Reunidos, es porque estuve estudiando, terminando mi bachillerato, hice sexto y séptimo. También hay cursos que han habido, por ejemplo, me han enseñado cómo llenar una hoja de vida que no sabía. Y así, otros cursos, por ejemplo, eso de unos talleres que nos hicieron. Doña María del Carmen Chingate, desde que ingresa a la estrategia de la Red Unidos, ha sido muy receptiva con todos los programas que le aplican a su familia. Ha estado, pues su familia está, los chicos menores en Familias en Acción, y ella entró al programa de tu enganche laboral el año pasado, en donde hacían, pues miraban el perfil de ella para ubicarla laboralmente. Aprendí a hacer correctamente una hoja de vida, presentar una entrevista en la presentación personal, y desarrollar muchas capacidades para poder ingresar a un trabajo. A sus 40 años, Doña María del Carmen ha recibido capacitación para poder seguir adelante, ha hecho con el programa tu enganche laboral, he validado su bachillerato de sexto y séptimo, tiene muchas ganas de seguir estudiando, y por eso asiste a unos talleres, para seguirse capacitando y seguir estudiando y terminar con su bachillerato. Pues a mí ya se me ha olvidado, porque yo no hice sino hasta quinto de primaria. Entonces aprendí a mejorar la letra, puntuación, multiplicar, sumar, dividir. En esto pues ha sido el fuerte, ha estado muy comprometida en salir adelante, y poder mejorar su calidad de vida, y poder ingresar a un trabajo, y así salir adelante con sus hijos y su esposo. ¡Gracias!